Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. Les decía antes de irnos a la pausa de la cantidad de recursos que el Ministerio Público, de acuerdo al expediente, dijo que entraron a las cuentas y que Odebrecht embrió a través del Departamento de Operaciones Estructuradas a Ángel Rondón. También el listado que Ángel Rondón presentó al tribunal, que fue lo que las juezas utilizaron de base para emitir su decisión. Nosotros tenemos la fotografía de las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional para refrescarle la mente de quiénes estamos hablando. Usualmente la gente se concentra más en la Suprema Corte de Justicia, de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Miren, en los tribunales ordinarios es realmente donde está la mayor carga del sistema judicial dominicano y ahí se emiten decisiones que son trascendentales y son las que toman de base para cualquier situación que haya en nuestro país. El tribunal colegiado del Distrito está precedido por las magistradas Giselle Méndez, está integrado por la magistrada Giselle Naranjo y Tania Yunes, que son las tres juezas que tuvieron que analizar este expediente Odebrecht. Que recuerden que para entonces emitir la decisión del descargo en favor de las otros cuatro imputados, analizaron un sinfín de documentos. Y en estos documentos, y por eso es importante a la hora de judicializar, por eso es el tema de la prescripción de actos de corrupción en República Dominicana es muy importante. Ya podemos bajar acá. Es muy importante. ¿Por qué? Porque las juezas, para emitir el fallo, establecieron que hay delitos que prescribieron por el momento en que pasó y que ya no se podía aplicar la norma. Y al establecer esa prescripción, hay recursos y hay transacciones y hay movimientos que ellas no contemplaron para hacer referencia a la decisión que emitieron con relación al señor Ángel Rondón. ¿Por qué? Porque no correspondería al análisis equitativo de una sentencia judicial. Eso es la parte perjudicial, por ejemplo, cuando tenemos delitos que son prescriptibles, como la corrupción. Existe un debate de que sí o de que no, pero actualmente en República Dominicana hay lo que es la prescripción del delito. Vamos entonces a ver en el expediente, como ya les mencionaba anteriormente, lo referente a las transacciones y los recursos que recibió la cuenta del señor Ángel Rondón. Y quiero empezar nuevamente, vámonos a la página 1950. En la página 1950, en el punto 68, que entiendo que es un punto importante a destacar, dice que la relación de los movimientos de las cuentas del señor Ángel Rondón Rijo registran además de las cantidades que ya habíamos identificado, las 107 transacciones de débitos de cuentas por el valor que se había mencionado. Aun cuando estos montos fueron colocados, a su vez, en una columna tildada en efectivo, lo que nos permitiera inferir que así fueron egresados, no hemos localizado instrucciones escritas respecto de estas transacciones que nos permitan establecer con certeza esta premisa. Por lo tanto, estos valores que bien pudieron ser entregados en efectivo, no han sido incluidos en el total establecido en el párrafo precedente. El párrafo precedente dice que los valores ingresados al Sistema Financiero Nacional del Banco Múltiple de las Américas en el periodo comprendido entre agosto de 2008 y febrero de 2014 fueron retirados en efectivo la suma de 707,148,162 pesos y 3,864,714 dólares, es decir, 3,864,714 dólares. Es lo que se retiró a través de la cuenta del Banco Múltiple de las Américas en efectivo. ¿Qué detallan las juezas con relación a las transacciones en efectivo que se retiraron de las cuentas? En la página 1957, vamos a la parte final. Como se puede apreciar, a partir de las reflexiones previamente desarrolladas y de las operaciones conjuntas y armónicas de las pruebas aportadas en estricto apego a la sana crítica racional, es decir, a la regla de la lógica, los conocimientos científicos y la máxima de experiencia, esta instancia colegiada ha podido establecer como premisa cierta, es decir, que es verdad, que en el periodo comprendido entre junio 26 y agosto de 2008, en el que se aprueba en el Senado de la República el contrato de financiación para el valor de 8.966.000 dólares, el contrato para ser utilizado por la constructora en la etapa del proyecto hidroeléctrica Pinalito, en la página siguiente, seguimos, y el convenio de sesión de enmienda de los contratos de la construcción y financiamiento de la autopista del Coral, ingresaron al sistema financiero nacional la suma de 1.022.614 dólares. El siguiente párrafo, en fecha 14 de julio al 4 de agosto del año 2008, fueron retirados en efectivo a través del cambio de divisa, la suma de 30.860.500 pesos. Durante el año 2009, en el cual se firma la adenda 1 al contrato para la rehabilitación de la carretera Cazavito-Constanza, el tramo del cruce de la autopista Duarte, el contrato de ejecución y conclusión de los trabajos y las adendas 2 a los contratos que ya el tribunal ha establecido aquí, que no se lo voy a leer por un tema de tiempo, pero está conmigo, ingresó al sistema financiero nacional 4.908.415 dólares. De esos, fueron retirados en efectivo la suma de 84.841.624. Y ahí el tribunal va detallando todos los puntos en referencia a esas transacciones. En el punto 75 de esta misma página dice, se verifica solo en esos cuatro años, 2008, 2009, 2010, 2011, el total de valores ingresados al sistema financiero nacional a través de las transferencias realizadas por las offshore y que fueron retirados en efectivo la suma de 326.236.471 dólares. Se retiraron también 1.264.000 dólares. Fueron retirados a nombre de la Chancol del Sistema Financiero Nacional. Las juezas, y por eso les digo que con relación al tiempo, que esos activos habrían sido retirados, y ahí vamos hablando de la persona que el tribunal menciona en estos casos, por la persona identificada como Kelius Marius Rondón. Esa persona es prima del señor Ángel Rondón Rijo, según la información que se ha dado a conocer durante el caso Odebrecht. Entonces, en el periodo realizado de los años, y seguimos en la página 1957, 1957, el Ministerio Público detalla, vamos al punto 82. Como se puede apreciar, estos valores carecen de relevancia. En ese sentido, no el Ministerio Público, el tribunal, y estoy leyendo rápido porque tenemos el tiempo en contra, por eso ayer les advertía que este caso de Odebrecht y esta sentencia es importantísima verla porque tiene valores que sobrepasan, y usted tiene que ver los números con detalle, con precisión. Pero yo quiero, porque las juezas hablan de la relación del señor Ángel Rondón y sus empresas, pero los montos, según ellas, que el señor Ángel Rondón recibió de Odebrecht como pago por las acciones que él habría ejecutado en su calidad de consorciado, en su calidad de contratista, todo eso, esos montos son inferiores a los que ingresaron al sistema financiero nacional. Y entonces, en el punto de, vamos, como ya les explicaba, en la parte, en el 79, en la página 1955 dice, de este sustento de la acusación, el imputado ha sometido a la ponderación del tribunal las certificaciones y constancias de pagos impuestos internos a la tesorería y de todos los recursos que recibió de la constructora Norberto Odebrecht. En la página siguiente, el tribunal establece que, como se puede apreciar en la siguiente, en el punto 82, estos valores carecen de relevancia en atención al total de los fondos recibidos e ingresados al sistema financiero nacional del sistema de operaciones estructuradas de Odebrecht, valores que superan los 104 millones de dólares, como hemos establecido con anterioridad, y de cara al monto que el imputado afirma ha inyectado a sus empresas para mantenerlas en operaciones y que superan los 2 millones de dólares. En el periodo analizado 2008 al 2011, solo se registra una transferencia por valor de 500 mil dólares a Hacienda Los Ángeles, que es una de las empresas del señor Ángel Rondón, una transferencia a consultores y contratistas con ANSA por 2 millones de dólares, una transferencia a CONAMSA Internacional por 4 millones de dólares. Es decir, los montos que Ángel Rondón dijo que recibió a sus empresas que tenían contrato con Odebrecht no se corresponden a la cantidad de dinero que efectivamente sacaron del sistema financiero nacional y que fueron entregados en efectivo. Para un poco ya, ya tenemos que irnos a la pausa porque no nos queda mucho rato para despedir. Vámonos ya y para regresar muy brevemente, que el tiempo, el tiempo, yo pensé que me alcanzaría, pero definitivamente no da para hablar de este expediente. ¡Suscríbete al canal!